El Ángel de River Plate Fue candidato a presidente de nuestra institución Me estoy refiriendo al doctor Daniel Kipper Daniel, buenas tardes, Roberto Alonso, lo saluda, ¿cómo está? Buenas tardes, Roberto, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Daniel Bueno, queríamos hablar un poquito con usted A raíz de lo que está publicando en distintas redes sociales Sobre algo que nosotros venimos hablando en nuestro programa Que es si queremos un club a nivel nacional O queremos un club elitista Y usted en alguno de esos palabras que ha puesto en las redes Pone propulsar el desarrollo integral de la cultura física, moral e intelectual A los asociados Conforme al artículo 1 del estatuto social Y la finalidad y el propósito de nuestra cruda Aranceles desmedido, atenta contra nuestra esencia No a un club elitista ¿Qué nos puede decir sobre todo esto, Daniel? ¿Qué ve usted dentro de la institución que no le agrada? Que no está de acuerdo con cómo se está llevando todo esto? Sí, uno ve en la actual gestión aspectos positivos y aspectos negativos No positivo es todo aquello vinculado para el fútbol Que es la continuidad de la gestión anterior con Marcelo Gerardo Y sus futbolistas más allá de su último resultado Que nos ha denado de satisfacción Pero lo negativo es que se está perdiendo El objetivo principal de un club como el nuestro Que es un objetivo social, recreativo y educativo En función de ciertas medidas que se vienen adoptando Una realidad es que los aranceles que están anunciando Un incremento importante al propio del mes de hoy Y estandar estos aranceles Incluso actividades que históricamente Nunca fueron, siempre fueron gatitas, nunca fueron abonadas Por otro lado, también es una preocupación Que el corazón deportivo de arriba Que era el patio deportivo Se construyeron dos canchas muy lindas de padre Para desarrollar un torneo en los próximos días Pero se hizo a costa de dejar A chicos y jóvenes que Practicaban deportes recreativos sin espacio Y esto desde mi punto de vista Me ha llamado la atención Hoy los socios han Todos los autoconvocados Se hicieron una protesta En el club por ese motivo Y yo llamo a la recepción Al presidente del club Que debe privilegiar Siempre este carácter social Y en River debe ser un club popular Porque eso es de nuestra esencia Los clubes de Pumbor Son una construcción social Fueron el aporte desinteresado De una generación tras otra Y es un legado que tenemos que dejar De nosotros a las generaciones futuras No podemos transformarlo en esto Si es anónima Esto no significa solamente una forma De jurídica Pero también cuando todos los servicios Actividades y espacios deportivos Están puestos en beneficio Y a disposición de empresas que lucran Y en perjuicio de los adolescentes Vos sabés que nosotros a arriba Pagamos una cuota social Y hoy esa cuota social El único beneficio que nos está dando Es la posibilidad de ingresar a internet A un sitio para ver si podemos pagar Tu lugar en el monumental O si podemos pagar un espacio Para practicar alguna actividad deportiva Cosa que en la historia de arriba No ocurrió nunca Uno podía ir con el carnet de la cancha Ingresar Es decir, es un derecho estatutario Que tenemos todos los socios Ingresando en los partidos Que hoy no lo podemos ejercer Por el antiestatutario Tu lugar en el monumental Y aquí tengo que hacer una Importante Aclaración El club es de los socios Y la actual conducción Mica dos tipos de hinchas de River Con categorías jurídicas distintas Los socios del club Y aquellos que no son socios del club Que han sumado a una comunidad Somos River Y según el comunicado oficial Que publica arriba Todos los incidentes Sabemos que hay 130.000 miembros De las comunidades Somos River Estos 130.000 miembros Tienen el mismo derecho Y aquellos que somos socios Para anotarse en ese sitio web Ahora podemos comprar Un entrada para ver nuestro equipo Y eso es una irregularidad estatutaria Los socios del club Aquellos que pagamos Hace muchos años Cuotas sociales Que hemos apostado Su crecimiento Tenemos el derecho Por el artículo 25 Del estatuto de buenos partidos Y por otro lado Arrancelar actividades En lo que hoy está en crisis Es lo que alija la gente del club Porque si no Termina siendo más económico Y el gimnasio de la esquina De mi casa Donde pago una sola vez Por hacer alguna actividad Que está pagando Las cuotas sociales Las pantallas de esquileta La pantallas de gimnasia La pantallas de pango Y la pantallas de tantas otras actividades Entonces es esto Lo que estoy marcando Con preocupación Para que los directivos Atiendan los requiembros De los socios Daniel, buenas tardes Daniel Galazo Que saluda Me voy a permitir Tutearte ¿Cómo estás? Bien Tocado Me alegro Estaba pensando Hice la cuenta Como socio de River Lo que nos cuesta Anualmente Entre tu lugar En el monumental Y la cuesta Yo soy activo pleno Tomé Pero se puede tomar Otra categoría Estamos rondando Alrededor de los 40 mil pesos año A lo cual hay que sumarle Para ver de visitante En función de que ya Los visitantes No podemos ir Cuando River Les toca Sumarle El abono del cable Con más La suscripción Para ver el fútbol Estamos yendo A un fútbol Para rico Daniel Es lo que estoy señalando Que con una salvedad Que así como Mucho Lo que nosotros Pagamos Para poder Ver arriba El fútbol De arriba Es poco Lo que la TV Paga Para televisar Y transmitir Los partidos De arriba Esto Lo planteé En su momento Hace años Que vengo Finalándolo Porque arriba Es muy duro Con los socios Esa toma Una variable El ajuste Y es muy grande A la hora De negociar En contratos Con empresas Que lucren Con la pasión Y el sentimiento Lo quince A la arriba En el contrato De arriba Por ejemplo El dólar No vale Lo que vale Un dólar Sino que tiene Un techo Que tiene Desacambio oficial Y por otro lado Tiene un techo Por año No puede subir Más que determinado Procentaje A lo cual En contratos A la ruta No sabe Si la empresa Va a terminar Pagando Si usted Se le odia Esto Es algo Que los directivos Tienen que poder Cier Porque están Administrando Nuestro patrimonio ¿Ven y los escucha? Si, si Yo los escucho Ah Perfecto No Quería Decir Usted En su momento La otra vez Cuando lo sacamos Decía que River es una máquina De generar dinero Pero que lamentablemente Los dirigentes No lo saben Aprovechar Marketineramente Con contratos Que hacen Las empresas Y que son Leoninos Para River Esta comisión Ha Puesto Quiere poner Por lo menos Está En el proyecto Cambiarle Una palabra O poner una palabra Más en lo que es El nombre del estadio Para Para recaudar Una cierta cantidad De dinero ¿Cómo lo ve Usted Eso Daniel? Ahí hay dos tipos De discusiones Una que es De tipo sentimental Si se quiere A lo denominado De alguna manera Sobre si Podemos cambiar Nuestro nombre Por fines económicos Lo dejo de lado Este aspecto Que No deja de estar relevante Pero lo dejo de lado Por un análisis Que me parece Más importante En este momento ¿Cómo se ve Debe negociar Este tipo de contratos? Debe negociarse Inevitablemente A través de licitaciones Públicas Internacionales Lo que ha faltado Esta comisión Directiva Con importes Menores Con la empresa Que ha sido Acuditada Muy por debajo De los que Clubes Desconocidos En el mundo Recaudan Por la misma Recaudan Uno de los Clubes de Turquía Que apenas Conocen Que recaudan Nueve millones De dólares Por año Por saber su nombre Empresas Comerciantes Que no iban a contratar Una cifra Muy interior Entonces Cuando uno administra Bienes ajeno Eso es lo que hacen Los directivos Tienen que Garantizar la transparencia Y garantizar La mejor oferta No se trata No se trata De negociar Con los caminos Del directivo De turno Se trata De abrir La participación A todas Las empresas Interesadas El nombre De los estadios Algo que ha comentado Los Estados Unidos Era por 1911 Lo recuerdo Fundamentalmente En estadios De fútbol Americano Pero se fue Entendiendo En el barrio del mundo Como una fuente De recursos Pero estos recursos Deban ser optimizados Garantizando Que todos Los interesados Pueden participar Y ofertar Cuando se negocia En un despacho Uno nunca Tiene en claro Que ha pasado Daniel Escuché Sigo algunos Otros programas Deportivos Y de otros clubes Pero Y notaba La queja De ellos Algunos Con problemas Institucionales Políticos Internos Bastante Considerables Que La dificultad De acercarse Que tienen Aquellos socios Que quieren Contribuir A que el club Determinado Un club Determinado Salga De la situación En que está ¿Por qué Se hace tan difícil Este acceso Desde afuera Cuando lo que Me parece Que esto viene A reforzar Es una superestructura Directiva Que cada vez Se aleja más De los verdaderos Socios Que somos Los De los clubes Que somos Los socios ¿Por qué Esta brecha Que cada vez A mi manoeuvre Se acentúa más Entre dirigentes Y los verdaderos Duenes De los clubes Que somos Los socios Y porque no todos Tenemos la misma Concepción De los clubes Y del deporte Mismo Hay quienes Tenerle un poco Al deporte Al servicio De la finanza De la industria De los negocios E incluso De la política No al servicio De la gente Como es nuestra Herencia cultural Siempre cito Un caso Que para mi Y es muy claro En apenas 37 años De existencia Dirigentes Que tenían Las manos Sucias De hacer obras Levantaron El estado Monumental Que es Un legado Que nos han dejado A nuestra generación Y de los verdaderos Para creer De la cultura Y hoy en cambio Cuesta hacer Obras menores Hacen de cuidar El nuevo vestuario Uno habla Con los socios Y las mujeres Es que Hablan de las condiciones Y las luchas En el vestuario De la edad A veces Son Restauraciones Menores Hoy bastaría Cambiar un cuelito Colocar un perchero Colocar una cortina Con los costos Obviamente Mínimo A insignificante Lo que contribuye Este tipo De política La decimia Hay que la gente Se van alejando De los clubes Y entonces Se van a quedar Unos pocos Con el negocio Del fútbol Y nos van a privar Al resto De las actividades Sociales Deportivas Y recreativas Que para mí Son la gente De los clubes De fútbol En Argentina Daniel También usted Fue muy crítico Por lo Ocurrido El domingo Con La pirotecnia Y esas Las bengalas Que ya sabemos Las consecuencias Que pueden tener Gracias a Dios En esta oportunidad No hubo que lamentar Víctimas Pero ¿Cómo se hace Para Entrar Con todos Esos elementos A un partido Con todos los Cacheos Que hay Como decía Daniel El domingo Para que El socio Pudiera ingresar A petujones Bueno Más mujeres De sanenes Bueno A un montón A un montón De gente Que le sucedió Todo esto Y de repente Un sector Entra con Con bengalas Con toda clase De perotecnia Que podían atentar Contra la vida De cualquiera De los que estaban En el estadio En el fútbol argentino Registramos Un triste caso Del joven De apellido Bacil Si no recuerdo Que falleció A raíz De una vengada En un partido Que disputaba Racing Club Que disputaba Racing Club Entonces Este tipo De elementos En la cancha De fútbol Es incensato Que puedan ingresarse Y es claro Que con los controles Que vemos Permanentemente Para que los ingresos En los hospitales Es imposible Que un espectador Común Pueda llevar Esos elementos Escondidos De alguna manera Entonces Creo que En la cancha De diversas Explicaciones Tiene que hacerse Una investigación Muy seria Sería gravísimo Que los elementos Que tuvieran antes Del partido Dentro de la De la institución Porque Eso marcaría Una cierta Complicidad O participación O decidir Al menos De directivos Quiero creer Que eso no ocurrió Que los directivos Van a hacer Un sumario Van a investigar Y van a poder Correcir Esto por el futuro Daniel Digo En este tema Que vos nombrabas Respecto de Los clubes De los socios Y que River Fue Conjuntamente Con otros clubes Defensor De este tipo De esquema Jurídico Es decir Una sociedad Sin fina De lucro Ajena A la ley De sociedades Comerciales Tuvimos un ejemplo En el mundo De lo que Significa Tener Otro formato Jurídico Como el que ocurrió Con el Chelsea ¿No? Esto es decir Tomado como El club Como un activo Sujeto A A la Intervención Del Estado En este caso Al Reino Unido En función De un conflicto Externo ¿Usted lo ve así? No podemos Comparar A los clubes Europeos Con los clubes Argentinos Porque la construcción De los Clubes Deportivos Ha sido Totalmente Distinta En el caso Particular De la Argentina Los clubes Nacieron A fines del siglo XIX Pintitos del siglo XX En una Argentina Muy diferente A la que conocemos Hoy Que era la Argentina De los bisabuelos Inmigrantes Ellos llegaron Sin derechos Sin tierra Con pocos recursos Y fueron capaces De crear Las primeras Mutuales De asistencia Recíproca Para atender Necesidades sociales Ellos fueron Los que crearon Los sindicatos Para defender Sus derechos Laborales Y los crearon Los clubes De fútbol Para educar A nuestros Abuelos Formarlos En un ámbito Seguro Y comunitario Y es esto Lo que Uno defiende Es la construcción Social Que se hizo Con el aporte Del poder Aporte desinteresado La única Recompensa Que se busca Es la prestación Social Propia Del club deportivo Así se crearon Gignacios Escuelas En todo El ámbito De la Argentina Y no es casual Que los primeros Presidentes De los clubes Sean precisamente Hijo de Inglaterra En lo cual Lo van a meter A sobre arriba Que era hijo De inmigrantes Judíos Vanilleto El primer Presidente De nuestros primos Este es Vanilleto Hijo de Inglaterra Genovese No es casual Que el padre Maza Para que pusiera A disposición De un grupo De jóvenes Un espacio Para que Se quedara San Díctor Lorenzo Del Mar O es que Cumplían los clubes Así nacimos Para cumplir Una función social Y esto Lo tenemos que defender A la gente Ahora Que distinto Al caso De Europa En Europa Hay clubes Que se formaron Por aportes Empresariales Aquí Eso no ocurrió Entonces Los dueños De los clubes Somos Bosco Y Pedra Sosca Y sería Trágico Que nos quiten Los clubes Para dárselos A unos pocos Si no Varios Nos han querido Presentar A un candidato No importa A quién Y no lo estoy diciendo Un demérito De nada Como CEO Gerenciador De un club Que De segunda división De España Que no terminó Muy bien De todo Que digamos Y nos tengo Muy mal informado La gestión Económico Financiera ¿No? Lamentablemente La idea Es que esta idea De transformar A los clubes En sociedades Anónimas En el centro Desde la Argentina Desde el ex Presidente de la Nación Mauricio Macri Que Con quien He debatido Este tema Cuando él era Presidente De Nuestros Primos Hasta Algunos candidatos Y algunos directivos También De Nuestros Club Nos engañemos Que También En los clubes Hay quienes Sostienen Que debemos Ser una sociedad Anónima Y como no logran Hacerlo De derecho Lo están haciendo De hecho Porque cuando Se inscriben Un contrato Para que Hay empresas Que exploten Lo que genera La pasión Por River Están Conformando De hecho En sociedades Comerciales A un club Que no tiene El fin de lucro La ganancia La ganancia Alguien se la lleva Y no quiere La tercería De los clubes Para terminar ¿Le gusta Este River Versión 2022? Es prematuro Juzgarlo Porque Está armando Este River Quizás La primera obligación Que tenía Para mí En la cual Presidente Era No vender A Julián Álvarez Tenía que haber Agotado Todas las alternativas Y posibilidades Para retenerlo Que han gastado Mucho dinero En la adquisición De otros futbolistas Y hoy Es evidente Que Julián Álvarez Por sus condiciones Y por su edad Es el jugador Que había Que arrepentir Uno puede Prescindir De que no se acompañen Pero no Un plato Como este chico Y lamentablemente Ya sabemos Que está En la cabeza Con los pies Prácticamente En otro club Porque fue vendido De manera prematura Daniel Muchísimas gracias Por estos minutos Siempre tan Conciso Con Con sus Ideas Y bueno Estamos Nos Escuchando Y tratando De volver A hablar De fútbol Y de todas Estas cuestiones Societarias Que hacen Y que esperemos Que River Las mejore Para el bien Del socio Desde ya Le mando un fuerte abrazo Y muchísimas gracias No, a sus órdenes Roberto Daniel Un gran abrazo Un abrazo grande Daniel Gracias por tu tiempo Un abrazo grande No, por favor Bien Pasó Daniel Kiper Ex Miembro De diferentes Este Comisiones Directivas De River Bueno Dando su opinión Sobre Lo que piensa Sobre Cómo está En este momento La El manejo De la institución Si te parece Daniel Nos despedimos El próximo martes No vamos a estar Porque Juega la selección Nacional Y por lo tanto Nos estaremos Reencontrando Si No Veo mal Veo mal Nuestro Elmanaque Allá por el 5 de marzo Esto Mandamos a Toda la gente De River Un fuerte abrazo A mi amigo Miguel Barrera Que se mejore Y estamos Con vos Negrito Un fuerte abrazo A toda la audiencia Te saludo Dani Hasta la próxima Mi deseo De mejoría Para también Abrazo grande Si Dios quiere Nos estamos Escuchando El próximo martes No El martes Sub-siguiente En el mismo horario Y por la misma Frecuencia M740 Rebelde Chau Diana Gracias por todo Chau A todos Chau Roberto Sigamos cuidándonos Chau Chau Chau